La final de la Copa MX al Estadio Azteca por un veto al Estadio de Braavos La Nación Amarilla sueña América terminó un escalón por debajo de Braavos de Ciudad Juárez en la Copa MX por lo que la final tendría que realizarse en el Estadio Olímpico Benito Juárez de esa ciudad El problema es que luego de la agresión de un aficionado a Bruno Marión y técnico de Pumas el Estadio Olímpico Benito Juárez corre el riesgo de sufrir como castigo el veto para el partido por la final de la Copa MX programado para el 10 de abril Así lo marca el reglamento de competencia en su artículo 49 Y aunque la posibilidad de veto es real, que ni se emocionen los aficionados amarillos porque la sede para el duelo definitivo por el trofeo copero no podría ser el Estadio Azteca Todo porque Braavos podría escoger entre jugar la final en su estadio a puerta cerrada o designar un terreno neutral Aunque para la afición americanista, ¿por qué no? Soñar no cuesta nada ¡Gracias!